Música Nuestro primer acto de justicia financiera Como parte de las iniciativas que impulsa la bancada CIAN la Comisión Financiera iniciará el trabajo para un nuevo sistema de historial crediticio que frene los abusos de empresas que negocian con los datos de los salvadoreños De poder repensar totalmente un nuevo sistema para administrar el historial de crédito de los salvadoreños Hemos visto diferentes abusos por parte de estas agencias que administran actualmente esta información Con esto los parlamentarios esperan brindar oportunidades de financiamiento a la población excluida del sistema bancario Y aquella persona por ejemplo que esté mal calificada, que ya pagó y sigue mal calificada Nosotros vamos a sugerir un reinicio de su historial crediticio En el planteamiento del nuevo sistema se establecerán sanciones más rigurosas para quienes comercialicen con la información crediticia de la población Son cuatro empresas privadas que únicamente han generado descontento en la población salvadoreña Y todo aquel que genera descontento a la población salvadoreña se convierte en un enemigo para ellos Los parlamentarios iniciarán un diálogo con la superintendencia del sistema financiero y el Banco Central de Reserva en la próxima sesión de trabajo Posteriormente se incluirá a otros sectores y a la población misma para crear un sistema de acuerdo a las necesidades de los salvadoreños Tatiana Funes, Noticiero El Salvador